Si te encantan los reality shows o los odias, entonces esta serie te va a fascinar, si es que no lo ha hecho ya. Isla del Drama, estrenada en 2007, nos trajo retos súper locos de reality shows, mezclados con la comedia de caricaturas. Todos con un reparto muy chiflado e incluso una temporada musical. Hola, soy Luz de Atomo Network y este video está dedicado a nuestro atómico Emilio Santamaría. Estamos aquí para revisar la isla que nos trajo a la batalla de 22 adolescentes por la victoria, con el anfitrión Chris McLean. Así que prepara tus habilidades de supervivencia porque tenemos 107 datos sobre la isla del drama. ¡Comencemos! Número 1. Isla del Drama fue creado por Tom McGill y Jennifer Perch. En ese momento ya eran conocidos por Locos 16, una serie animada aclamada por todos, los cuales fueron transmitidos en Cartoon Network. Número 2. Isla del Drama, también conocido como TDI por sus siglas en inglés, Total Drama Island, es técnicamente la segunda serie animada en unirse al género de series animadas con el tema de reality show. Solo por debajo de la casa de los dibujos que tocaba temas mucho más adultos. Y pasaba por Comedy Central. Los creadores de Isla del Drama admitieron que eran grandes fans de la casa de los dibujos. Número 3. La serie se centró alrededor de 22 adolescentes atrapados en una isla remota de Muscoca, en el norte de Ontario, siendo una parodia descarada de Survivor. En ese momento los estudios mostraron que los preadolescentes estaban viendo más reality shows en televisión que nunca y tenía un montón de opiniones al respecto. Número 4. El esquema Isla del Drama se desarrolló con base en encuestas a jóvenes y grupos focales. La investigación demostró que preferían los desafíos físicos, esto sinónimo de demostraciones como supervivientes, por encima del drama sentimental que podemos ver en los reality shows de verdad, como en The Bachelor. Número 5. Los creadores McGill's y Perch decidieron combinar los gustos y las aversiones de su audiencia para hacer el espectáculo final para niños de entre 8 y 12 años. Los desafíos físicos podrían ser exagerados y los personajes problemáticos podrían obtener su castigo. Número 6. En 2016 comenzó el desarrollo de Isla del Drama. Fue producido por Fresh TV y animado en el estudio de animación Elliot en Toronto, Canadá. En ese momento el programa iba a ser llamado Camp TV. Número 7. El show comenzó en el canal de Teletoon el 8 de julio de 2007. Se estrenó un año más tarde en Estados Unidos el 5 de junio del 2008 y en el Reino Unido el año siguiente, el 1 de abril del 2009. En Latinoamérica se estrenó el 5 de marzo del 2009. Número 8. La primera temporada de Isla del Drama costó unos 8 millones de dólares. Solo como referencia, por lo general un presupuesto de dibujos animados solo corre varios cientos de miles, por lo que esta temporada realmente fue muy costosa. Número 9. McGill's y Perch fundaron la mitad de Fresh TV. Ellos se unieron con Elliot Animation para hacer Isla del Drama, que fue la primera caricatura independiente producida dentro de su propio estudio. Número 10. Se dice que gran parte de la autenticidad del espectáculo proviene de la co-creadora Jennifer Perch, que ve alrededor de 6 horas de televisión al día. El cine y la televisión siempre habían sido su vida, especialmente desde que su padre era el presidente de Universal Canadá cuando era pequeña. ¿Con razón? Número 11. McGill's y Perch se conocieron cuando ambos trabajaban para la productora Nelvana. Se volvieron muy unidos, ya que ambos eran grandes fans de la historia y la escritura, en particular de las películas de los años 80 de su generación. Número 12. El estilo artístico de Isla del Drama se inspiró en un controvertido programa de MTV llamado Clone High, que se centró alrededor de una escuela secundaria llena de clones de personas famosas. Los dos directores de Isla del Drama, Mark Thornton y Todd Kaufman, trabajaron en Clone High y llevaron ese estilo tan especial a la producción. Número 13. La respuesta inicial al intentar vender el programa a diferentes canales fue que era un concepto demasiado grande. Un año después de los intentos fallidos, Cartoon Network compró el programa y los puntajes se dispararon. Número 14. Isla del Drama es un éxito internacional. Después de que Cartoon Network compró la serie, otros canales también lo transmitían. Y poco después, Isla del Drama fue emitido en todo el mundo. Número 15. Los creadores atribuyen el éxito de las demostraciones de amor de los jóvenes a las películas de John Hughes. McGill y Perch eran grandes fans de Hughes mientras crecían y afirmaban que influyó en la mayoría de sus historias y opiniones. Número 16. Isla del Drama contó con 22 competidores originales, divididos en dos equipos diferentes, Topos Gritones y Bagres Asesinos. El ganador alterna dependiendo del país en el que se esté transmitiendo el programa, ya que hubo dos finales alternativos creados con cada temporada. Número 17. El anfitrión del espectáculo se llama Chris McLean, y si se ve o te parece familiar es porque él es una parodia del anfitrión Survivor, Jeff Probst. Número 18. Isla del Drama fue el tercer programa emitido en Cartoon Network que recibió una calificación de PG fuera de Adult Swim o Toonami. En realidad, tenía una advertencia de orientación de los padres después de cada descanso comercial. Número 19. Conocemos a Owen como ganadora de la Isla del Drama, pero en Finlandia, Noruega, Polonia, Rumania y Suecia, Gwen fue la ganadora oficial. Como resultado, cuando Owen persiguió el olor a brownie, él los tiró antes de la línea de meta, lo que permitió a Gwen terminar primero. Número 20. El show fue tratado como un reality show de televisión. Todo el elenco y la tripulación tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para no divulgar al ganador. Número 21. Chris Potenza, quien interpretó a Jude a los 16 años, protagonizó como anfitrión de la Isla del Drama. Chris McLean. La mayor parte del reparto fue traída del programa anterior de Fresh TV, Locos 16. En español, le dio voz Johnny Torres, quien graciosamente también prestó su voz en Locos 16, pero en su caso, solo fue como voz de fondo. Número 22. La actriz de Emile Claire Barlow estaba en Locos 16 y en La Isla del Drama, pero su papel más popular fue por Sailor Mars en el exitoso anime Sailor Moon. Aún así, Emilia afirma que Courtney, de Isla del Drama, fue su papel favorito de todos los tiempos. En español, Courtney y Bridget fueron dobladas por la misma persona, Jasmine López. Número 23. La isla para el show comenzó como Escape from Summer Camp, donde un grupo de adolescentes quedaban varados en un campamento de verano muy cursi. A partir de ahí, la idea se transformó más en un reality show. Número 24. Para diferenciarse del show de La Casa de los Dibujos, Isla del Drama agregó una ceremonia de eliminación. Ellos querían un enfoque diferente que se parecía más a una competición real, donde se invierte en qué personajes se quedan y cuáles se van. Número 25. El showrunner, productor ejecutivo y guionista Tom McGills dijo que si él fuera a elegir cualquier reality show para ser un concursante, que elegiría The Amazing Race. En el lado opuesto de ese espectro, su reality show menos favorito es American Next Top Model. Número 26. McGills y Perch estaban intrigados por el reality show puesto en marcha porque el género de la realidad tomó la televisión por sorpresa. La idea de empujar los límites de las personas más allá de lo que eran capaces hace una buena forma de televisión y parece perfecto para la animación. Número 27. En el espíritu de Isla del Drama, el showrunner Tom McGills se inscribió en una versión de Toronto de City Chase, que es una búsqueda urbana de tesoros. McGills tuvo que posar desnuda para una clase, comer gusanos vivos y escalar una pared de 15 metros. ¿Eso es todo? ¿Nada más? Número 28. Los concursantes de Isla del drama fueron diseñados a partir de arquetipos reales que verías en un reality show. McGills y Perch estudiaron la realidad televisiva y afirmaron que hay un patrón de cómo lanzan a los concursantes. Número 29. McGills también se inspiró en el comportamiento de los concursantes que odiaba. Hace referencia a los gemidos de Kimmy de la serie Survivor Outback como su conducta más odiada de los concursantes. Número 30. Uno de los desafíos más difíciles que enfrentaron los diseñadores fue hacer que cada uno de los 22 personajes se destacara a su manera. Cada personaje en la pantalla tiene sus propias características distintivas, hasta su propia silueta. Número 31. Técnicamente, los actores de voz finalizan todo el desarrollo del personaje. Los animadores afirman que la serie no es más que un cómic en movimiento hasta que los actores traen la personalidad en sus actuaciones vocales. Número 32. Los creadores no querían un estilo de animación maduro, como la casa de los dibujos. En su lugar, querían crear una tendencia atrayendo a un público adolescente de nuevo a ver caricaturas. Número 33. Durante el proceso de desarrollo, una gran cantidad de personajes fueron creados, algunos de los cuales eventualmente evolucionaron hasta convertirse en la última línea presentada en el programa. Técnicamente, el primer personaje que se creó fue Owen. Número 34. Muchos pueden atestiguar que los escritores permanecen auténticos y verdaderos cuando vino el diálogo. Para ayudar con la autenticidad, a los actores de voz se les permitió libre albedrío una vez que estaban cómodos con sus personajes. Número 35. Cuando comenzó la producción del programa, el reparto tenía 26 personajes para ser memorizados por los actores. Desafortunadamente, los diseños de personajes no estaban terminados, por lo que tenían que hacer esto basándose solamente en el diálogo. Número 36. Normalmente, las series tienen un límite de 7 personas cuando se trata de escribir personajes principales. Isla del Drama rompió récords con 22 personajes principales y muchos productores afirmaron que el programa nunca funcionaría debido a ello. Chicos, estaban equivocados. Número 37. Los actores de voz fueron más ríos restringidos durante la primera temporada porque el show aún estaba en proceso. A medida que la serie avanzaba, también lo hicieron los personajes, como Chris McLean, que había evolucionado completamente la personalidad que tenía durante el primer episodio. Número 38. Emily Claire Barlow es conocida como Courtney para los fans de la Isla del Drama. Pero cuando no es actriz de voz, en realidad es una vocalista de jazz de clase mundial. Y dos veces ganadora del premio Juno con 11 álbumes autoproducidos. Yo solo digo. Número 39. Emily nunca leyó para el papel de Courtney. Ella audicionó para Bridget, Heather y Katie, pero no consiguió el papel al principio. Número 40. Emily asumió que no tenía un papel en la Isla del Drama hasta que recibió una llamada de los productores diciendo que en realidad estaban reformando a Courtney. Así que los dos primeros episodios de la Isla del Drama tienen una voz diferente para Courtney. Número 41. La primera audición de Emily fue reemplazar a Katie Griffin en Sailor Moon como Sailor Mars. A pesar de ser su primera audición, ella lo consiguió y se convirtió en uno de sus papeles más emblemáticos junto a Courtney desde este día. Número 42. Varios de los actores de voz en Isla del Drama también estaban en Locos 16, incluyendo a Chris Potenza, Emily Claire y Megan Fallenbach. Número 43. Emily Claire Barlow representó a Chrissy de Locos 16. Ella era el líder de los clones y la manager de Kaki Bar. Número 44. Courtney ama cantar solo porque su actriz de voz en inglés es una cantante famosa. La tercera temporada, que tenía un gran elemento musical, fue llamada como un trabajo de ensueño por Emily Claire Barlow. Número 45. La sesión de grabación del grupo resultó difícil para algunos de los actores, principalmente debido a Scott McCourt. Sus actuaciones fueron tan chistosas que al resto del elenco les costaba mucho trabajo reprimir su risa. Número 46. Courtney adora a Harold. Bueno, su actriz de voz lo hace de todos modos. Emily dijo que el personaje de Harold como el de Owen le encantaban mucho más que cualquier otro. Número 47. Emily está casada con un compositor famoso que trabaja en el cine y la televisión, Daniel Leblanc. De hecho, el coescribió la canción del tema de Bakugan. Número 48. Emily Claire realmente no buscaba ser actriz de voz. Ella llegó ahí gracias a la música. Empezó a trabajar con voz a través de algunos jingles de comerciales que cantó cuando era más joven. Número 49. Heather es representada por Rachel Wilson, que en realidad ayudó a Chris Potenza a iniciarse en la actuación de voz. Se conocieron mientras trabajaban en una obra de teatro. Y ella presentó a Chris con su agente, que luego lo empezó a representar también. En español, Heather fue doblada por Melanie Enríquez, a quien seguro reconocerás por Blackfire de Teen Titans. Número 50. Rachel Wilson comenzó su carrera como actriz a los 12 años actuando en cine. Alrededor de 5 años más tarde, ella ya había salido tanto en televisión como en cine. Protagonizó como Bert, la hija de Reynolds, en la película Mystery Alaska. Número 51. Isla del Drama fue el primer papel en caricaturas de Rachel Wilson y se sintió mucho más intimidada por la situación. Ella se unió con Chris Potenza, quien a cambio le ayudó a leer líneas y a familiarizarse con el mundo de la animación. Número 52. Sin tener que decirlo, Rachel Wilson llevó el papel de la chica mala perfectamente. Pero todo el mundo dice que ella es la persona más bonita en la vida real. Irónicamente, la actitud desagradable de Heather fue lo que más le atrajo a Rachel. Número 53. Desde el comienzo de la serie Isla del Drama, Rachel Wilson dijo que ella se siente mucho más como su personaje. No solo es más confiada en ser honesta acerca de sus sentimientos hacia una situación. Incluso pasó de rubia a morena. Número 54. En el programa, Heather estaba traumatizada por la pérdida de su cabello. De todo lo que sucedió a lo largo de la serie, quedarse calvo fue por mucho la peor cosa que experimentó cualquiera de los personajes. Esto de acuerdo con su actor de voz. Número 55. A pesar de que la pérdida de Heather fue traumático para el personaje, es en realidad el momento favorito de la actriz de voz. Wilson sintió que Heather finalmente obtuvo su merecido. Número 56. El reparto también amó el concepto basado en la realidad del show, particularmente las cosas horrorosas que los concursantes tenían que comer. Número 57. Rachel Wilson hizo un papel de estrella invitada en un episodio de Locos 16, como Melinda Wilson, antes de que ella consiguiera su gran papel en la Isla del Drama. Número 58. Wilson es también la voz detrás de muchos productos de gran renombre en la televisión. Por lo tanto, puede ser que reconozcas la voz de Heather narrando un comercial americano de McDonald's, Kellogg's o Sun Chips. Número 59. En un momento dado, los aficionados podían comprar recortes de cartón de tamaño natural de sus personajes favoritos en línea o en ciertas tiendas de novedad. Por desgracia, solo hicieron los personajes más populares en el programa y sorprendentemente no incluyeron a la pesada de Heather. Número 60. El personal sabía desde un inicio que solo la mitad del elenco volvería para otra temporada. Incluso se llevó a cabo una discusión sobre qué personajes debían seguir adelante, basándose en el valor de entretenimiento y la retroalimentación de los fans. Número 61. Los escritores sintieron que Justin no alcanzó su máximo potencial durante la Isla del Drama. Después de que la primera temporada terminó, fue rediseñado de inmediato para convertirse en el villano de la serie. Número 62. Debido a lo caro y laborioso que era diseñar y crear a todos los personajes, fue una decisión de producción mantener los mismos personajes durante la mayoría de las siguientes temporadas. Número 63. Al igual que otra animación, una biblioteca de sonidos tuvo que ser creada para cada personaje individual en el programa. Esto significa que cada actor de voz tenía que sonar fuera de ruidos innumerables, como estornudos, saliveos o ruidos impacto para cada acción posible. Número 64. El actor de voz de Gwen, Megan Fallenbock, fue descubierto en un supermercado a los 13 años. Y inmediatamente comenzó su carrera en cine y teatro después de eso. En español, la voz de Gwen es de Majo Esteves, a quien seguro reconocerás como perla de Steven Universe. También es perla amarilla y azul. ¡Muchas perlas! Número 65. El actor de voz de Owen, Scott McCourt, ha hecho papeles secundarios en bastantes películas de acción. Ha aparecido en la película Muerte súbita y la serie de televisión La Última Hora. Y de hecho, es una víctima en la película de La Huida. En español, tenemos a Gonzalo Fumero, quien fue Koji en Metabots. Raimundo Pedrosa, de duelo Shaolin. Y Kai, de Beyblade. Número 66. Según Novi Edwards, la voz de Leshauna, su personaje siempre tendrá un lugar especial en el corazón para Harold. Pero si alguien estaba destinado para Leshauna, sería el chico malo Alejandro. Número 67. Novi Edwards dijo que ella es peor que su personaje Leshauna en la vida real. Pero su personalidad está más cerca de la de Gwen. Y es una pequeña mezcla entre Duncan también. Número 68. Novi Edwards llamó a la mejor línea de Leshauna como Este tren de baile sale de la estación. Y su mejor momento es su táctica torpe para intimidar a Duncan. Número 69. Varios de los miembros del elenco son buenos amigos que lograron mantenerse unidos en otros proyectos. Para nombrar solo unos pocos, Chris Potenza, Stephanie Mills, Novi Edwards y Scott McCourt trabajan juntos con frecuencia. Como en la serie de Disney Jing Yang Joe, así como Sidekick. Y series de Fresh TV como Locos 16 y Stoked Locos por las Olas. Besties de por vida. Número 70. Stephanie Mills interpreta a Lindsay en la isla del drama. Pero no muchos se dan cuenta de que ella también era la voz de Katie. Stephanie afirma que su tipo de personaje favorito son las chicas tontas. ¿De quién no? Número 71. Chris McLean y Jeff Hatchett son los únicos dos que son consistentes a lo largo de toda la serie. Número 72. Había un montón de teorías circulando sobre los contenidos del misterioso caso de Chris McLean que llevaba en su cuello. La verdad es que los escritores nunca se decidieron por una idea. Simplemente pensaron que debía de tener algo colgado que pareciera un talismán de buena suerte. Número 73. La camisa de Owen tiene la hoja de arce canadiense. El vestuario fue dibujado intencionalmente para representar a Canadá, para que el mundo supiera que Isla del Drama era una serie nacida ahí. Número 74. La hoja de la camisa de Owen es azul porque rinde homenaje al equipo de hockey de Toronto, de Maple Leafs. Número 75. Tom McGill atribuye el éxito de la Isla del Drama al poder de la parodia. Las calificaciones para el show fueron significativamente mayores en las temporadas que parodian a Survivor, que fueron las temporadas 1, 4 y 5. Número 76. Las cámaras de la confesión fueron creadas en el último minuto, básicamente para funcionar sobre el tiempo. Unas cuantas veces, cuando el estudio se suponía para entregar el episodio piloto, el episodio era demasiado corto por varios minutos, así que pensaron en ellas como una manera de ayudar a llenar el espacio. Número 77. Se crearon 5 minutos de contenido nuevo para el episodio piloto, y se agregaron en 2 días. Eso incluye todo, desde la escritura, grabación, animación, un proceso que normalmente tomaría varios meses. Número 78. Cuando los escritores intentaron explorar la relación entre Duncan y Gwen, fue solicitado por el canal Teletoon, que finalmente los separó. La red decidió que ya que el público objetivo era principalmente de niños, no deberían centrarse los grandes romances de la historia. Número 79. El actor de Chris McLean, Chris Potenza, dijo que solo hay un personaje en el programa que los demás ni siquiera lo toman importancia, que es el señor Coconut. Al parecer, el señor Coconut es sin duda su personaje favorito. Número 80. Owen pasó a ser el personaje favorito de McGill's en el programa, y fue por ello que le dieron la hoja canadiense. Fue decidido desde un inicio que sería el ganador de la primera temporada. Número 81. Chris Potenza dijo que pensaba que su personaje, Chris McLean, necesitaba algo más de pisaz. Él deseaba que el anfitrión de la serie obtuviera un interés del amor, o hiciera cualquier cosa además de aterrorizar a niños. Número 82. Oye, todo es posible en el mundo de la isla del drama. Incluso se habló de incluir una máquina del tiempo en algún momento para algunos episodios. Me encantaría ver eso. ¿Nueva temporada o qué? Número 83. Chris Potenza dijo que hizo bien el personaje del anfitrión, pero fuera de las bromas, no tiene prácticamente nada en común con Chris McLean. Potenza dijo que se siente más identificado con Jude, de Locos 16, y Trevor, de Sidekick, considerando su visión de la vida. Número 84. Drew Nelson, la voz de Duncan, admite que su personaje favorito de la isla del drama es en realidad Owen. Esto parece ser bastante común entre el elenco y los creadores. Número 85. Nelson es reconocido más por el papel de Duncan que cualquier otro personaje que haya hecho. Afirma que los fans están fascinados por el triángulo amoroso Duncan, Courtney y Gwen. Número 86. El reparto puede decirte que no siempre pueden contestar y conseguir la respuesta a las preguntas de los fans. Las preguntas más graciosas fueron hechas por los adultos. Nada que vayamos a revelar aquí. Número 87. Drew Nelson audicionó originalmente para el papel de Chris McLean y la audición fue realmente buena. También audicionó para Owen, para Ezequiel y para Duncan. Y obviamente tuvo una llamada de regreso para Duncan. Número 88. Puede decirse que Duncan odia cantar, pero su actor de voz tiene una adicción a cantar. Le encanta ir al karaoke y su canción favorita es I Wanna Know What Love Is de Foreigner. Número 89. Si bien es cierto que Drew Nelson es reconocido principalmente por su trabajo de Isla del Drama, ha hecho muchos papeles bastante notables desde entonces. Puedes reconocerlo como Matt Sales de The Strain en el canal FX o Kurt en el reptiliano de People of Earth. Número 90. En realidad nunca se decidió si Duncan tenía o no una preferencia entre Gwen o Courtney, pero Drew mismo tenía algunas opiniones. Él sentía que la elección obvia era Gwen, porque tenían muchas cosas en común. Número 91. Varios personajes secundarios de fondo también fueron doblados por Drew Nelson. En realidad fue un capricho. El director de voz lo tenía haciendo algunos acentos al azar, y los dos se reían todo el tiempo. Número 92. Drew Nelson en realidad se refiere a Owen y a Duncan como un hilarante pareja extraña. Adoraba tanto verlos interactuando que solía pedir que hicieran más escenas juntos. Número 93. Cualquier escena con Duncan y Owen fue un placer absoluto para Drew Nelson. Él es un gran fan del actor de voz de Owen, Scotty McCord, y llamó su trabajo nada menos que brillante. Número 94. La tercera temporada titulada Drama Total, Gira Mundial, iba a ser originalmente llamada Drama Total, el musical. Lo que explica por qué los concursantes se vieron obligados a cantar al azar. El nombre fue cambiado una vez que se dieron cuenta de que la temporada era más divertida sin la explicación. Número 95. Nadie anticipó el éxito del show. Tan pronto como el DVD llegó a los estantes, Fresh TV ya estaba produciendo Drama Total, Gira Mundial. Número 96. A medida de que el espectáculo avanzaba, tanto en la temporada como en la serie en su conjunto, los obstáculos se vuelven cada vez más ridículos. De hecho, los creadores realmente se esforzaron por encontrar más formas de humillar a su rinco y a sus personajes. Número 97. La famosa escena Beatbox de Harold se volvió viral. Algunos de los que ya trabajaban en Isla del Drama juran que inspiró a algunos comerciales como Job Job World, que siguieron poco después el éxito del video. Número 98. Isla del Drama recibió muchos elogios. A menudo se refiere como uno de los dibujos animados más geniales de la época. Metacritic le dio una calificación de 8.5, lo que significa que alcanzó la aclamación universal. Número 99. Common Sense Media dio a Isla del Drama 4 de 5 estrellas, refiriéndose al show como una astuta parodia de reality show, y también fue nominada para un premio Gemini por Mejor Serie Animada. Número 100. El vicepresidente de Teletoon Network, Carol Bonneau, declaró que Isla del Drama, junto con otros programas de Fresh TV, fueron consistentemente los mejores resultados en términos de calificaciones. Probó ser popular entre edades de 6 y 11 años, pero también ayudó a tirar en números impresionantes para los espectadores más grandes también. Número 101. Una vez que Isla del Drama se emitió en América, alcanzó un 500% de rating para su horario solamente. ¡500%! Ese año llegó a cerca de 3.5 millones de espectadores. Número 102. Los fans de Isla del Drama fueron tan dedicados que hay innumerables fanfictions, fanart y videos en línea dedicados a la serie. Incluso 10 años más tarde. Algunos fans incluso han llegado a animar en el estilo de la serie. Número 103. La creación de material promocional para Isla del Drama continuó hasta el 2012, mucho después de que saliera la cuarta temporada. Esto fue indudablemente debido a los lanzamientos internacionales de fuera de tiempo. Número 104. El DVD fue lanzado en agosto de 2009, que contenía los 27 episodios de la primera temporada, incluyendo los outtakes, escenas borradas y extras. El DVD también contenía todas las cintas de audición de los participantes. Número 105. Los bonus de DVD de la primera temporada revelan que Easy había audicionado dos veces. También tuvo una entrevista exclusiva con el anfitrión Chris McLean. Número 106. La retroalimentación en línea jugó un papel enorme en la determinación del resultado del show. Las respuestas publicadas en el blogspot de Isla del Drama jugaron un gran papel para regresar con una segunda temporada. Número 107. Isla del Drama consiguió tal popularidad que incluso fue ofrecido en Jopardy. La pista era Dodge Brawl y Brunch of Disgustingness. Eran episodios en esta isla como sobreviviente. Gracias por ver los 107 datos sobre Isla del Drama. ¿Qué personaje es tu favorito? ¿En qué desafío serías el mejor? Coméntanos abajo y háznoslo saber. Tenemos nuevos videos cada semana. Suscríbete a Atomo Network. Díganos qué película de animación o programa de televisión quieres que cubramos a continuación. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. Emilio, esperamos que hayas disfrutado este video. ¡Hasta la vista!